Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Una estrella que ilumina tu camino. Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio. Radio Católica 101.9 FM. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este martes 4 de julio del 2023. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de Nuestra Señora del Refugio. Esta imagen de Nuestra Madre Santísima es su advocación de la Virgen del Refugio, Refugio de Pecadores. Comenzó a llamarse de Refugio de los Pecadores. Así como lo decimos en la letanía, Refugio de Pecadores. Porque en ella encontramos todos los seres humanos que creemos y amamos a Nuestra Madre Santísima un refugio. Así como en la madre, Nuestra Madre, encontramos de niños sobre todo, un lugar en sus brazos, un refugio. Donde llorar, donde buscar un apapacho, una muestra de cariño, un beso, un afecto. Así también los cristianos católicos encontramos en María el refugio. Especialmente cuando el pecado nos aleja del amor de Dios. Y una vez que nos reconciliamos, que reconocemos nuestra condición de pecadores y débiles, buscamos el refugio de Nuestra Madre Santísima la Virgen María. Muchas felicidades a todas y a todos los que llevan este hermoso nombre, invocando el refugio amoroso de Nuestra Madre Santísima. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden determinante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado, hermanos y hermanas, este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Jesús en la barca con los discípulos. Esta narración de San Mateo quiere ser sobre todo una forma como el evangelista representa lo difícil que era para los primeros cristianos enfrentarse a la vida, a una vida difícil. Era muy difícil profesar la fe cristiana en los primeros siglos de la iglesia. La barca sacudida y amenazada con hundirse. El terror, el pánico ha hecho presa a la comunidad de los cristianos, de los discípulos. Y sobre todo refleja una condición humana que la arrastramos siempre. Cuando más arrecian los problemas de la vida, las dificultades, las formas difíciles con que a veces se nos presentan los retos de la existencia humana, perdemos el sentido de Dios. Perdemos el sentido de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado en la dirección espiritual o en el confesionario católicos que me dicen Padre, me alejé de la iglesia y de Dios porque hay problemas en la casa, en la familia, porque tenemos problemas. ¿Qué fácil es olvidarnos del Señor cuando arrecian las dificultades o enfrentarnos a Él y echarle la culpa de lo malo que le estamos pasando? La comunidad se alarma, tiene miedo. Señor, sálvanos que perecemos. Es una súplica, una oración pero llena de miedo. El Señor se ha dormido, ha descansado en la popa de la barca. Esta narración la encontramos casi en su totalidad en el Evangelio de San Marcos. Las olas casi cubrían la barca pero Él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole Señor, sálvanos que perecemos. Él se despertó y les respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? El miedo que paraliza, el miedo que angustia, el miedo que dramatiza y hace más grande la situación de lo que en realidad es. cuántas veces hemos magnificado el miedo los temores la angustia el pánico cuando la gente se paniquea pierde todo sentido de razonamiento del sentido de Dios que camina entre nosotros. nos pasa como le pasó en la novela del Quijote de la Mancha como a Don Quijote que le dice a Sancho Panza mira esos gigantes que se nos vienen encima Sancho huyamos y Sancho le dice no señor no son gigantes no se nos vienen encima son los molinos de viento este pasaje de la novela de Cervantes Saavedra Don Quijote nos revela eso nos da entender eso cuántas veces los problemas no son tan grandes tan fuertes si tomamos ponemos un poquito la cabeza fría y el corazón en calma para entender por dónde le podemos salir al encuentro de eso que estamos enfrentando y que pensamos que son gigantes que se nos vienen encima hombres de poca fe ¿por qué tienen miedo? no le tengamos miedo a las situaciones que se nos presentan son graves es verdad hay situaciones difíciles pero si el Señor está con nosotros si el viaja con nosotros en la barca el calmará la tempestad sobre todo la que brota del corazón cuando el pánico la angustia y el miedo se adueñan de nuestras vidas shalom hermanos y hermanas hasta el próximo comentario señor tú tienes palabras palabras de vida eterna de vida y hermanas y hermanas y hermanas